Sonia Recavarren, a quien ya inmediatamente saludamos. Sonia, buenas noches. José González, Raúl Farrán, la saluda. ¿Cómo está usted? Buenas noches, José. Buenas noches, Raúl, y a todos los oyentes y la teleaudiencia. ¿Cómo le va, Sonia? Buenas noches. Bienvenida a Dinámica Informativa. Bueno, ¿6 casos positivos tras un contagio que se dio la semana pasada, que fue el disparador, digamos, de estos contagios que hoy se confirmaron en el hogar de ancianos? Así es, comentarles que desde que pasó esto la semana pasada, y tuvimos que mal, justamente, saleció la residente que tenía COVID positivo, y a raíz de esto activamos protocolos, y estamos trabajando firmemente en dos burbujas. Hemos armado, haciendo el seguimiento, si bien el primer día se hizo testeo, hisopado, y dieron negativos. Hemos hecho el seguimiento en todas las semanas, por si surgían síntomas, y bueno, ocurrió este fin de semana, y bueno, son seis hasta el momento los casos de positivos, de residentes positivos que están aislados, tranquilidad para la comunidad sanjuanina, porque están bien, de salud, dentro de todas sus patologías, ¿no? Tienen las dos dosis de vacuna, esto los lleva a llevar este contagio no tan fuerte, ¿no? Porque la verdad es que pensábamos que iba a ser más difícil para ellos, pero están bien. ¿Los seis son residentes? Sí, 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 no tenemos ningún caso de empleado que haya sido positivo. Bueno, y... Nosotros estamos... Sí. Sí, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Ustedes más o menos tienen el análisis de cómo se contagiaron o quién los contagió? La verdad es que no hemos podido hacer todavía ese análisis, porque nos pusimos firmemente a trabajar, a ajustar protocolos, a arreglar este tema de las burbujas, y sobre todo, tener en cuenta los contactos estrechos, que es a los que estamos nosotros controlando permanentemente, y lo que nos ha llevado a detectar estos seis casos, ¿no? Por el momento, están en la sala de aislamiento y sus contactos estrechos también, están medicados, los tenemos controlados, pero bueno, también pueden surgir otros casos, pues esto también, hasta este momento, lo importante también es que se ha capacitado nuestro personal y tenemos nosotros los hisopados antígenos, perdón, y en este momento estamos realizando, por ejemplo, a alguien que estaba con dolor de cuerpo, y bueno, da negativo, pero lo hacemos en el momento. Todo esto nos lleva a trabajar las 24 horas, por supuesto. Lo importante es detectar en el momento y poder trasladarlos a la sala de aislamiento. ¿Sabemos de otra persona residente que está con COVID internada en una clínica privada? ¿Esto es así? Sí, 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 es en el Santa Clara y está delicado de salud. Bien. El primer contagio, usted nos confirma que falleció ya del COVID. Claro que es donde nos alertan porque nos enteramos nosotros que fue COVID positivo y nosotros activamos protocolo el lunes pasado. Bien, pero esta persona tenía las dos dosis de la vacuna, había pasado un tiempo prudencial desde que se dio la generación justamente de los anticuerpos, ¿por qué se dio este caso? Bueno, la verdad es que el contagio se puede dar, eso está comprobado. Y ellos, la última dosis la tiene desde el 21 de marzo, que es la segunda dosis, todos los residentes. Qué detalle. Entonces, justamente, porque bueno, se consideraba que los que habían fallecido en San Juan durante este mes, durante este año, había una gran cantidad que todavía no generaba anticuerpos, pero bueno, en este caso sí ya los tenía. Claro, pero tenían patología de base. Por ejemplo, la residente, adulta mayor, tenía problemas de base, POP y algunas cuestiones que tienen que ver con problemas respiratorios. Bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir, Sonia, de aquí en adelante? ¿Qué tipo de chequeos van a empezar a hacer como para evitar más contagios? Porque hay que destacarlo algo que usted ha destacado como para que le quede claro a la gente. El personal es todo negativo. El personal del hogar Eva Perón es todo, después de los hisopados, se ha detectado que todos están negativos. Así es. Sí, sí. Incluso en las dos burbujas que hemos armado, el personal ingresó a trabajar y lo va a hacer por siete días sin retirarse a su domicilio. Se hisopó al ingresar y se va a hisopar al salir. Es lo mismo que si tienen algún síntoma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En medida que tiene que ver con esto, ¿no? Ver de que si surge otro contagio. Nosotros, ante el menor síntoma, se realiza hisopado inmediatamente. Ahora, el miércoles, por ejemplo, vamos a realizar hisopado a Pabellón Mujeres, que es de donde surgieron unos casos positivos. Si bien ya no están ahí porque están en aislamiento, lo mismo estamos haciendo el seguimiento de sus compañeras, ¿no? Lo mismo en el sector Pabellón Mujeres, donde ahí han resultado todos negativos y continuamos los controles de temperatura y de signos vitales en forma permanente por si surge alguien e inmediatamente se realiza el hisopado. Bien. Y acá el contagio no vino por los trabajadores. ¿Ellos están recibiendo familiares? ¿Pudo haber sido por allí? No están recibiendo visitas tampoco. Bien. Bueno, entonces es difícil determinar cómo se dio el contagio. Bueno, hoy tenemos circulación viral. Podría ser alguien asintomático también. Claro. O sea, hay muchas cuestiones que hoy por hoy no estamos, no nos hemos detenido a analizar, sino hoy ya está. Tenemos que trabajar firmemente en que no llegue a los demás residentes y en controlar y cuidar a los que ya están contagiados. Bien. ¿Se ha dispuesto de una sala de aislamiento especial para todas estas personas que están en estos momentos con COVID, verdad? Sí, nosotros tenemos ya desde el año pasado que en esto de los cuidados, escuché que ustedes decían que hemos llevado más de un año y dos meses con un cuidado estricto y que en ningún caso tuvimos hasta el momento. Este tiempo, por ejemplo, se ha realizado una construcción nueva con una sala de aislamiento externa, toda equipada para posibles casos de COVID, con 14 habitaciones individuales, con ventilación especial y con camas ortopédicas y todo lo necesario por esta situación que, bueno, pensábamos que no iba a llegar y llegó y hoy estamos afrontándola. La verdad que han trabajado también el año pasado, han logrado, creo que un récord, ¿no? Más de un año y dos meses de personas sin COVID y sin contagios. Exactamente. Bien. Bueno, este tiempo nos ha ayudado a, por ejemplo, tener estas cuestiones previstas, ¿no? Como la sala de aislamiento y capacitación del personal también. Bien, bien. Perfecto. Sonia, le agradecemos entonces por la comunicación y vamos a estar atentos porque, bueno, son muchas las personas residentes allí y esperemos que no se den más contagios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien. Hasta luego. La directora del hogar de Eva Perón, Sonia Recavarren, quien hablaba sobre esta situación que se ha planteado en la jornada de hoy, de los seis nuevos casos positivos en el hogar de Eva Perón. o